también para jugar su primo, el toque allí, había una buena marca de Polito, el toque allí de Camilo Castañola para encontrar a Poroto, que le lanza el largo pase, se viene Camilo, intentando ponerle presión a Nero, que es quien va a llegar primero a esa bocha, y desenfundaba ese back del lado al revés, ahora Barto Castañola es quien levantaba, combinaba con su hermano, se viene Camilo, daba vuelta allí el número uno, y ahora Barto, ante la marca de Pablo McDonald, el disparo de larga distancia de Barto Castañola, Barto, Barto, Barto,